Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de la Soundbar TCL-X937U barra de sonido Dolby Atmos de 7.1.4 canales con subbuffer y altavoces satélites inalámbricos. ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Aquí tenemos la presentación de la Soundbar TCL-X937U audio inalámbrico de alta calidad para todas las habitaciones de tu casa barra con alta calidad sonora muy cómoda ya que no tiene cables. Te dejo aquí las dimensiones del producto para considerar el lugar físico que te va a ocupar. Tenemos un sistema de sonido 7.1.4 canales para disfrutar de una verdadera experiencia de inmersión con 7 canales principales en la unidad central y altavoces satélites inalámbricos un subbuffer inalámbrico y 4 canales ascendentes en la propia unidad principal. Tenemos 11 altavoces de 30 watts y un subbuffer inalámbrico de 8 pulgadas con 180 watts. Tenemos graves mejorados, sonidos más nítidos, audio más profundo y rico gracias al subbuffer inalámbrico y el refuerzo de graves. Gracias al mismo podrás bajar hasta los 20 Hz en frecuencia. Esta barra es compatible con Hi-Res a través de Ply-Fi 96 kHz, 24 bits de profundidad. El audio compatible por USB, AAC, MP3, Opus, Borbis, FLAC, WAV. Tenemos tecnología Raydance, tecnología patentada por TCL con reflectores acústicos calibrados con precisión y transductores en ángulo en lugar de procesamiento digital que pretende que se consiga un escenario sonoro natural y real sin ningún tipo de artificio lo que consigue un sonido original intacto y ofrece una experiencia más natural y un escenario sonoro más amplio. Esta tecnología Raydance es una experiencia sonora muy similar a la de Dolby Atmos. Hay altavoces laterales situados en distintas direcciones para que el sonido se reproduzca en 3D. Tenemos además adaptación sónica AI, sonido perfecto para todos los lugares. Al calibrar el sonido de tu habitación, AI Sonic Adaptation personalizará el sonido para ti. No importa dónde estés, solo tenés que establecer tu ubicación personalizada a través de la aplicación TCL Home. Compatible con DTS Ply-Fi, tecnología que brinda una experiencia de cine en casa envolvente e inalámbrica de alta resolución. Tenemos además compatibilidad con Dolby Atmos y DTS-X, experiencia de sonido envolvente basado en posicionamiento de objetos, experiencia de audio doméstica en 3D, inmersión sonora mejorada y mayor realismo. Con esta barra tendrás una forma más fácil de disfrutar la música en casa sólo con tu voz, ya que podrás reproducir música, controlar el volumen, encontrar información sobre la canción que estás escuchando con manos libres. Funciona con OK Google y Alexa. También es compatible con Apple Airplay y Chromecast Build-In. Además tenemos compatibilidad con Spotify Connect. Tenemos Bluetooth 5.3, la última tecnología de conectividad inalámbrica sin nada de latencias para enviar contenidos sin cables desde cualquier otro dispositivo compatible. Tenemos además modos de sonido especializados para obtener siempre la mejor experiencia de sonido adaptable al contenido, estándar, película, juego, música, voz y deporte. Tenemos efectos de sonido, surround, diálogo, corrección habitación, neural X, noche y DRC. Tenemos HDMI con Enhanced ARC, canal de retorno de audio mejorado para audio sin compresión ni pérdidas. La barra de sonido es compatible con casi todos los formatos de sonidos disponibles y que el televisor controle la barra de sonido automáticamente. Compatible con los mejores software de audio como Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Mat, DTS HD Master Audio. Tenemos 1020 watts de potencia máxima de audio con materiales ecológicos, kit de montaje de pared incluido. Es muy fácil de controlar tu barra de sonido gracias a la app TCL Home. En cuanto a conectores tenemos entrada de alimentación, USB 2.05 watts, 500 mAh, 2 HDMI 2.1, ojo que son solamente HDMI con 18 Gbps de transferencia y una salida entrada HDMI 2.1 con Enhanced ARC. Por lo tanto aquí el único feature 2.1 que nos trae es el canal de audio de retorno mejorado. Por el resto es conectividad HDMI 2.0 y nada mejor que para comprobarlo el modo paso HDMI nos va a permitir solamente Ultra HD a 60 frames por segundos, compatibilidad con Dolby Vision, HDR10 y HLG. Tenemos además salida de audio óptica, tecla de transmisión, Wi-Fi. Aquí tenemos Wi-Fi 5, Dual Band 2.4 y 5.8 GHz. El mando a distancia Bluetooth universal compatible con todas las barras de sonido TCL. Tenemos teclas de encendido apagado, silenciado, subida y bajada de volumen, controles direccionales, tecla Bluetooth, selector de entradas, nivel, efectos y modo de sonido. Tecla dedicada para adaptación sónica AI. Gente, espero que este video les sirva. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.